¡Hola, hola! ¿Cómo les va? Bienvenidos a DTV, el periodismo en el Congreso. Nosotros nos ocupamos como todos los días de la situación de la pandemia provincia por provincia para mantenerlos bien informados y para seguir de cerca, porque claro, según la geografía, es distinta la situación, aunque todos estamos realmente descontando los días para volver a lo que era nuestra vida previo a esta situación. Le doy la bienvenida a mis compañeros, los que más saben de la actividad en el Congreso, Vero Benahim. ¿Cómo andás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Meli? ¿Cómo estás? Buenas tardes para todos. Bueno, con información seguimos recorriendo nuestro país a través de la palabra de los representantes. En este caso te adelanto, Meli, que vamos a estar hablando con la diputada Alma Zapag de la provincia de Neuquén, una provincia donde además el presidente de la nación, Alberto Fernández, ya anunció que va a estar recorriéndola el día viernes. Así que bueno, vamos a estar hablando un poquito también sobre toda la situación de esta cuarentena en esa provincia del sur. Y el Pato Méndez, estuvimos hablando mucho de fútbol, de perros, de familia, pero hoy hablamos de COVID. Gracias, Meli. Vamos a lo siguiente. Me parece que cada vez es más notoria la diferencia entre lo que pasa en capital y provincia. 904 casos. La primera vez que se supera el número de 900 aquí en un lugar estratégicamente y geográficamente muy reducido, que es capital y con urbano, 904 casos. Y el resto del país con mucha tranquilidad y fase 5. El encuesto es casi normalidad en provincias, por ejemplo, como Corrientes o La Pampa. De ese quiebre, de lo complicado que estamos acá y de la tranquilidad en el resto del país, vamos a hablar en la jornada de hoy. Vamos a conocer el último informe que se difundió por parte del Ministerio de Salud para poder precisar en cifras toda esta información que vamos a desmenuzar a lo largo de este programa. 904 casos confirmados en la República Argentina en la fecha de ayer, 18.319 los casos acumulados totales. El 41% corresponde a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el 54% de los confirmados en la fecha de ayer a la provincia de Buenos Aires y 3% en el Chaco. Son 15 las provincias que actualmente y en la fecha de ayer no han confirmado ningún caso. 13 casos en nuestras Islas Malvinas acumulados hasta la fecha. Esto genera una tasa de incidencia del 40,4 casos cada 100.000 habitantes en nuestro país hasta la fecha. El 51% de los casos totales son varones, el 49% son mujeres y 40 años es la mediana actual de edad de afectación. El 36% de las personas afectadas tiene cobertura estatal exclusiva por parte del Estado, el resto posee una obra social o empresa de medicina prepaga además. Tenemos también que informar que son 9,7% los trabajadores de salud dentro del grupo de casos confirmados en nuestro país. 570 las personas fallecidas en la República Argentina por coronavirus hasta la fecha, lo cual genera una tasa de letalidad que desciende a 3,1%. La tasa de mortalidad general en nuestro país es de 12,5 casos por cada millón de habitantes. El 57,8% corresponden a varones, el 42,2% de las personas fallecidas son mujeres, 75 años es la edad mediana de edad de las personas que han fallecido en nuestro país. Con respecto a lo que es la fuente de transmisión, tenemos un viaje al exterior en un 5,3%. Tenemos en un 42,9% un contacto estrecho con un caso confirmado de coronavirus y un 33% por transmisión comunitaria. 22 son las provincias que han confirmado casos en nuestro país, sin casos permanecen, Formosa y Catamarca son los casos importados, tenemos en la provincia de La Pampa y más de 14 días sin casos tenemos a las provincias de Santiago del Estero, San Juan, San Luis, La Pampa y La Rioja. 288 son las personas internadas en unidades de terapia intensiva, el 88% de esas camas están ocupadas en provincia y ciudad de Buenos Aires. La letalidad sigue descendiendo a 3,1%, 32% de las personas que han tenido coronavirus se recuperaron y tenemos más de 3.800 test por millón de habitantes. Seguimos con el foco de la transmisión comunitaria en la región metropolitana de Buenos Aires, la mayor cantidad de casos, más del 95% de los confirmados en el día de ayer y más del 75% de los acumulados se encuentran en esta región. Seguimos trabajando para poder avanzar en el control de la transmisión en la provincia de Chaco, en Gran Resistencia, articulando estrategias de acción con las dos áreas de la República Argentina que tienen la situación de mayor transmisión. En esa provincia hace más de 14 días que no se registra afortunadamente ningún caso positivo de COVID-19, pero queremos saludar especialmente al diputado Jorge Vara que ya está en comunicación vía Skype con nosotros. ¿Cómo le va, diputado? Muy buenas tardes. Bien, bien, muy buenas tardes. Muchas gracias. Bueno, es una buena noticia que ya hace 14 días no se registre ningún caso. Habida cuenta de que me imagino van a empezar a presentar distintos protocolos para ampliar algunas actividades para que regresen a la normalidad que teníamos previo a esta situación. Sí, la situación en realidad se vino abriendo actividades paulatinamente y teníamos 14 días seguidos, pero ahora se dieron unos casos muy conectados. Dos personas que volvieron dos mujeres y, bueno, generaron un foco de infección y infectaron algunas más. Pero ¿qué pasa? El gobernador pone, el gobierno pone en fase 1 de nuevo a Mocoretá, pero solamente en Mocoretá el resto de la provincia sigue en fase 5. Entiendo. En fase 5 ya tienen el mayor nivel de apertura, inclusive con apertura de restaurantes, por supuesto con unos protocolos muy exigentes en cuanto a la cantidad de comensales y mesas por espacio metros cuadrados reducidos y toda una serie de cuestiones. Pero está bastante abierto. Los dos problemas que tenemos nosotros, uno es frontera con Brasil, Brasil está con bastantes problemas. Nosotros tenemos más de 400 kilómetros de frontera con Brasil. En realidad, corriente, la provincia argentina que más frontera tiene, tiene tres fronteras con Paraguay, Brasil y Uruguay también. La localidad de, bueno, justamente frente a Mocoretá es Uruguay, pero el problema no vino Uruguay, el problema vino de la ciudad de Buenos Aires. Y Brasil que se cuida mucho el cruce porque Brasil, en el estado de Río Grande del Sur, que es el que limita con nosotros, tiene este problema. Y después, el otro problema que tenemos es una fuerte estructuración y convivencia con la ciudad de Resistencia. Y Resistencia, la provincia del Chaco está con un serio problema. Y nosotros tenemos una comunidad muy integrada. Muy integrada a través de la Unión Europea. Sí, una pregunta que tiene que ver, me parece que en parte, pero no totalmente con el tema del COVID-19. Yo recuerdo haber hablado mucho el año pasado con un representante de Corrientes en el Senado, con el Senador Braillard Pokart, que él me planteaba ya en el 2019 problemas socioeconómicos graves, problemas laborales, porque estaba en crisis la industria textil en Corrientes. Yo me imagino que, digo, este no es un año de recuperación, ni mucho menos. Hay que agregarle a aquella situación previa, esto que pasa con la pandemia. Digo, ¿cómo está la provincia socialmente? Me parece que el panorama puede ser un poco complejo, ¿o me equivoco? Desde el punto de vista social, el mayor problema será la capital. Por los extensos barrios que tiene con situaciones de mayor vulnerabilidad. Y en segunda instancia, la localidad de Goya, que es la segunda ciudad de la provincia, que podría ser, pero lo cierto es que la localidad de Goya no tiene ningún caso. Claro. O sea, hasta ahora no tiene ningún caso. Todos los casos fueron en capital, y la excepción es la localidad de Mocoretá. La localidad de Mocoretá, que está prácticamente, ya casi en el límite de 40 días, pero que le insisto, llegaron dos ciudadanos, dos personas de la ciudad de Buenos Aires, que habían estado inclusive rodando por el mercado central de Buenos Aires, estuvieron varios días, y en el transcurso de varios días, hasta que se infectó y se hizo cuarentena específica con ellos, que estuvieron rodando bastante y contagiaron bastante. Está ahí 10 contagiados. Calcule que en todas las provincias hay 95 casos, de los cuales 10 son Mocoretá en los últimos días. Diputado. Pero un problema muy localizado. Muy localizado. Hoy está en fase 1, digamos. O sea, pasó a la máxima restricción, que prácticamente está acorrazada la ciudad. Diputado. La localidad. Disculpe, ¿cómo le va? Verónica Benahim lo saluda. Buenas tardes. Quería consultarle, teniendo en cuenta que usted fue ex ministro de la producción de su provincia, bueno, ¿cómo ve las medidas que se están tomando a nivel nacional? ¿Cómo está el sector? ¿Y qué piensa del tema de los ATP que se están entregando? Mire, el parate en la actividad económica y el quiebre en la Argentina va a resistir muy fuerte. Una caída del Producto Bruto que se estima entre el 7,5 y el 8% del PBI, y eso es muchísimo. Supongamos que salgamos el 2021 creciendo a una tasa del 3%, nos llevaría 3 o 4 años poder recuperar esa actividad económica perdida, solamente volver antes de la pandemia. Es un serio problema. Y las medidas que usted me pregunta, que se implementaron, son medidas muy buenas, correctas. En algunos casos van lentas, van lentas porque las entidades financieras no están colaborando con los créditos a PYME. Están actuando mejor los bancos oficiales, en las pocas provincias que le quedaron bancos, la nuestra es un caso. Nuestro banco de corriente viene ya entregado a más de 1.600 créditos a PYME. Pero la capacidad argentina de inyectar recursos a la economía en la post-pandemia, para que saberamos rápido la caída del PBI que está generando este problema, lamentablemente va a ser lenta por el no acceso a mercado de capital y a mercado internacional. Por eso, lamentablemente, tiene que ser realista, además porque ya veníamos en una situación económica complicada, previa a la pandemia y el parate en la economía fue fuerte. En nuestra provincia, gracias a Dios, no tanto. ¿Cuáles son los sectores más afectados en su provincia? En nuestra provincia, el turismo y el comercio. Pero la producción no tanto, porque acá se basa mucho en producción primaria y agroindustria. Agroindustria que está muy ligada a esa producción primaria y que está en localidades distintas que se los pudieron cerrar y las industrias están funcionando. Por ejemplo, la industria de jugo ahora no está parado, pero estuvo habilitada. Las plantas en parque estuvieron trabajando. En citro la cosecha de arroz se levantó completo. Cuando se decreta la pandemia, había un 30% de la cosecha hecha, el otro 70% se hizo durante la cuarentena. Y en este momento, los molinos industriales están trabajando y mandando aportes, se están aportando arroz de corriente. La madera tuvo un parate muy fuerte, 30 días. Los primeros 30 días hubo un parate muy fuerte, pero ya el Gobierno Nacional la decreta dentro de las priorizaciones y empezó a no funcionar los asesorados. En la provincia tenemos 600 asesoraderos. Les digo que es una actividad en lo que hace industria la que más trabajo da. La economía nuestra, en lo que hace lo productivo, nos sintió tanto el turismo, que es un servicio muy fuerte, los medios de transporte están en unas muy malas condiciones. Y bueno, la actividad comercial, que si bien no es productiva, es transaccional, no es productiva, está bastante complicada, muy complicada. Bueno, diputado, de cara a esta fase 5 que va a entrar la provincia, a excepción de la localidad de Mocoretá, como lo explicaba recién, ¿qué puede llegar a pasar con las clases? Sobre todo para los niveles iniciales. Las clases no, no se las contemplan todavía. ¿Y para cuándo? No se está contemplando todavía. Yo creo que va a ser lo último que se va a contemplar. Lo último en realidad va a ser las clases en el ámbito universitario, porque la universidad nuestra es regional y la mayoría de los alumnos, además yo soy profesor universitario, soy profesor titular de un alumno. ¿De qué materia? Eso solo por curiosidad. Soy en la Facultad de Ciencias Agrarias, Cultivos Regionales, básicamente doy arroz, soja, algodón. Y mi especialidad en particular es arroz. O sea que, claro, usted dice que la fase universitaria va a ser la última, naturalmente esto es algo que se comprende, va a pasar prácticamente en el mundo entero, pero yo le preguntaba sobre el ciclo inicial. Sí, el sistema inicial no está contestado, todavía no, creo que va a entrar en una fase más adelante. Por ahora no, a pesar de la fase 5, eso estaría todavía restringido. Yo no tengo la información más precisa de la ministra de Educación, que fue mi compañera de fórmula, además casi, casi estuvo, estaría diputado ahora. Pero no tengo la información, pero sí sé a través del gobernador que eso está todavía en la análisis. Vamos a ver cómo sigue evolucionando. Se está intentando, bueno, cumpliendo parcialmente, pero en el nivel inicial es un problema. Nosotros en el ámbito universitario estamos dando clases virtuales muy bien, con muy buenos resultados. Y ayer, el lunes, tomamos examen por primera vez. Inauguramos el sistema para tomar examen, también con muy buenos resultados. No estamos notando bien, pero como usted preguntaba, es realmente lo crítico es el nivel inicial y secundario. Claro, difícil, muy difícil. No se está animando a poder abrir eso, me parece que va a haber que esperar un poquito más. Por lo menos todo junio. Diputado, otra consulta que le quería hacer tiene que ver con que, bueno, juntos por el cambio, tiene gobernando hoy por hoy cinco distritos o provincias, o cuatro provincias más las autónomas de Buenos Aires. Una de ellas es Corrientes. ¿Usted ve cierta discriminación a la hora del reparto de fondos respecto a los gobernadores? Porque de algunos sectores siempre está este planteo. ¿Cómo ve esa distribución a nivel nacional? No, todavía no, porque además empezamos y justo empezó este tema de la cuarentena, el 20 de marzo, y en términos generales se empezó bien. En lo que hace a los recursos vinculados a la cuarentena, tampoco tengo entendido que hay restricciones. Insisto, yo ya no soy más miembro del gabinete, ya no participo de las reuniones del gabinete, pero creo que todavía no podemos hablar de eso. Sí hemos tenido muchos problemas. Yo cumplí 10 años de ministro, o sea, me tocó cuatro años con el gobierno de Cambiemos, pero también seis años anteriores, y ahí sí tuvimos en algunos momentos ciertas... No sé si lo paro ahora correcta, discriminaciones, pero es que estas diferenciaciones, en función respecto a las otras provincias de la región. Yo siempre me ocupaba, no de todo el país, sino con las cuatro provincias del NEA, que es mi región, además, que las conozco perfectamente bien, porque además mi actividad productiva, yo la... Hace poco la tenía en la provincia de Formosa, así que soy un conocedor de la provincia de Formosa, y había diferencias fuertes, sobre todo, marcadas en lo que era infraestructura. Y ahí es donde se marcaron diferencias muy fuertes, que se revirtieron en estos últimos cuatro años. Esperemos que eso no vuelva a suceder. Pero todavía no le puedo hacer un juicio crítico en cuanto al poco tiempo que estaba el presidente de la República. Así que vamos a darle el beneficio de la duda, y decir que en ese sentido va a ser normal. Diputado Vara, muchísimas gracias por este contacto con nosotros. Esperamos, además, que todos sus alumnos hayan aprobado. Ese examen que les tomó ayer. Sea buena onda, contemple también la situación de la pandemia, que hace todo un poquito más difícil. Le mandamos un saludo. Gracias, ¿eh? Gracias a usted. Serio el diputado. No le copo, que le pida buena onda a los alumnos. Bueno, vamos a repasar información resumida en placas que tenemos para ustedes. La pandemia en números. Casos confirmados en la Argentina, 288 pacientes en terapia intensiva, 5.896 pacientes recuperados. Es el número que también queremos hacer hincapié, a donde también queremos posarnos un ratito, porque tiene que ver con cómo nosotros vamos evolucionando y vamos respondiendo a este virus tan, pero tan agresivo. Seguimos. Tests totales que se han hecho 172.947. Los últimos tests registrados en las últimas 24 horas fueron 5.148, es decir, 3.811 tests por millón de habitantes. Esta es la pandemia en cifras. La información que tenemos resumida para ustedes en estas placas. Ahí estamos. Bueno, vamos a tratar de interpretar qué es lo que está pasando de cara, bueno, como decimos siempre, en AMBA, a donde hay una reunión muy importante, a donde Horacio Rodríguez Larreta va a reunirse y va a pedir concretamente por algunas actividades que si pueden abrirse. Y concretamente lo que se está evaluando es si estas salidas recreativas de los chiquitos pueden dejar de ser exclusivamente los fines de semana, un día según el documento de los padres para, por ahí, la posibilidad de que se pueda extender algunos días en la semana, ¿no? Meli, a ver, me parece que hay que tener en cuenta lo que yo creo que a esta altura ya es como un debate estéril esto de si tenemos que endurecer la cuarentena o tenemos que flexibilizarla. Oxigenarla se llama ahora en esta fase. Exactamente, es un debate, me parece, que no tiene sentido. Hoy en algunas editoriales uno planteaba que había que vivir la vida. La verdad que me parece un debate que no corresponde porque son dos realidades absolutamente distintas. Vos tenés lo que está pasando en Corrientes, lo que pasa en La Pampa, lo que pasa en San Luis, que bienvenida sea esa situación de fase 5. Tenés provincias como La Pampa con muchísima menor densidad poblacional, está todo bien y se avanza para que la actividad sea casi normal. Ahora, no podés plantear que todo el país tiene que ser así porque vos tenés ayer el día grave, delicado, de mayor cantidad de casos en 75 días de pandemia. Es una locura plantear flexibilizar en el AMBA, en Capital y Gran Buenos Aires, cuando está claro que no llegaste todavía al comienzo donde la pendiente empieza a descender. Lo decía muy ubicado acá los tres días del doctor Alá, que decía, yo no quiero ser optimista nunca. Hablábamos de 600 casos, tuvimos 700, 800, llegamos a 904. Así que me parece a mí que lo que viene es flexibilización de 50 kilómetros en adelante de la capital federal, endurecimiento en el conurbano, porque por primera vez los casos del conurbano superaron a Capital, y en Capital, la verdad, si es por Kicillof, quiere cerrar todo. La Reta le dice, mirá que tengo presiones, habrá ahí una negociación. Pero me parece que es endurecimiento en Capital y conurbano, y sí relajamiento en el resto del país. Sí, lo que me parece que lo que nos está enseñando esta pandemia es que no podemos apegarnos a límites irrevocables, ¿no? Es como que no hay decisiones que es esto y se terminó. Claro, todo es pasible de volver para atrás. Si, por ejemplo, recién lo conversábamos con el diputado, uno de los referentes de la provincia de Corrientes, hace 14 días que no se registran casos. Pasa a una fase de mayor apertura. Bueno, atención, aparecen dos casos que vienen de la provincia de Buenos Aires. Claro, en el coche tengo que dar marcha atrás. Exactamente. Y hay que ver qué es lo que va a pasar en la ciudad de Buenos Aires, concretamente, más allá de las presiones que naturalmente están, y que son atendibles, que tienen que ver con sectores muy castigados, prepandemia, y que ahora, bueno, están tratando de hacer lo que pueden, tratando de acogerse a algunos beneficios que está brindando el Estado, pero que parece que no llegan lo suficientemente urgente sobre eso. No, nada, ampliarte un dato, que no solo esto es el procedimiento que vamos y venimos y no hay manual de estilo en la Argentina, no hay manual de estilo en ningún lado. Uno veía lo que estaba pasando, por ejemplo, en Suecia, en las últimas 24 horas, se ponía a Suecia como un modelo donde había habido pocos contagios y no había habido cuarentena. Bueno, el dato es que justamente el responsable de la sanidad sueca ayer pedía disculpas porque dice, la verdad, si hubiésemos sido más severos, hubiésemos tenido menor cantidad de muertos. Digo, no hay manual. Lo mismo que lo que te explicaba el diputado Varas. ¿Por qué no hay clases? Esto no lo podés comparar con Corea del Sur o con Italia. No hay clases porque hay mucha pobreza en corrientes y el resto del país, el 50% de los chicos son pobres, no hay condiciones de sanidad. Si hay un contagio, se puede multiplicar y no hay sistema provincial que te aguante. Totalmente. A un país con heridas estructurales preexistentes le viene a caer esta pandemia que las hace más visibles o todavía profundiza, por ejemplo, en la cuestión de la brecha no solamente de la pobreza, sino educativa, ¿no? O que la pobreza se traslada también al factor educativo. Quiero saludar a la doctora inmunóloga Liliana Berrotnik que está en comunicación con nosotros vía Skype. ¿Cómo le va, Liliana? Muchas gracias por atendernos. Gracias, gracias a ustedes por invitarme y, bueno, realmente hablar sobre esto que preocupa al mundo, no solamente a nosotros, sino que tenemos recién seis meses de este nuevo COVID-19, ¿no? Cuando uno hace los estudios y estudia lo que ha pasado desde el primer caso, que fue realmente el 18 de diciembre, el 31 de diciembre había un solo muerto en China y ya al 30 de enero no solamente había más de 7.000 enfermos con 1.500 muertes y ya propagada, bueno, hace que tengamos que pensar mucho frente a esta enfermedad, como digo yo, que no es solamente un virus, sino es una enfermedad de la globalización. Si usted formase parte de este círculo de asesores que está permanentemente definiendo situaciones muy concretas según cada geografía, cada distrito, cada realidad, usted el 7 de junio, ¿qué diría respecto de la apertura o no de este aislamiento social preventivo? Yo creo que hay que ser muy cuidadoso, creo que debemos todavía escuchar las realidades del país y las realidades del mundo. Creo, yo formo parte de mi especialidad, hace que veamos pacientes susceptibles de enfermedades como son las inmunodeficiencias primarias y formo parte de una encuesta global de lo que pasa en el mundo con nuestros pacientes. Y terminamos la encuesta, todos los líderes de opinión diciendo que hoy la vacuna es quedarse en casa, el distanciamiento, el barbijo y lavarse las manos. Creo que con esto respondo, ¿no? Totalmente. Doctora, entonces, ¿con qué cuestiones se deberían avanzar o retroceder teniendo en cuenta, bueno, la nueva etapa que se viene? Creo que primero depende del mapa, ¿no? De las zonas donde no hay casos, donde realmente está restringido. Creo que la liberación puede ser mucho más abierta que lo que está pasando en el AMBA. Creo que nosotros hoy tenemos que esperar, ya sé que esperamos mucho, todos estamos con necesidad de ver a nuestras familias, atender a muchos pacientes que necesitan la atención quizás personalizada, ¿no? A través de un Zoom. Pero la realidad es que creo que estos 15 días todavía deben ser muy cautelosos, ¿no? Muy cautelosos. Porque estamos en el invierno, ¿no? Sí, claro. Una pregunta, doctora. Digo, a lo mejor lo toma como cuestiones que tienen que ver con gajes del oficio. Pero cuando hay una instalación desde algún sector del periodismo de decir, bueno, hay que vivir la vida, hay que terminar con esta cuarentena, salgamos. Digo, sin plantear diferencias concretas que hay entre lo que es el resto del país y AMBA. Digo, ¿cómo lo vive? ¿Le joroba? ¿Le molesta? ¿Lo entiende? ¿Cómo vive este proceso? Sí, yo les voy a contestar lo que contesto a aquellos pacientes que me hacen esa pregunta y que me dicen, bueno, en total nos vamos a enfermar todos. Yo voy a tratar de ser corta y clara. Hay un 80% de los individuos que van a tener una forma que puede ser leve, un cuadro gripal, y dentro de ellos el 18% que van a ser asintomáticos. Pero hay un 20% que pasan a la otra fase, de los cuales un 14% es una fase neumónica y la otra, el 5%, lo que ellos saben, o 6% de la parte más severa de la enfermedad respiratoria, tormenta de citoquinas. Yo no sé hoy, por más que hay individuos de riesgo que sabemos que son pacientes mayores de 60 años con comorbilidad, etc. Hoy la media de edad son 45 años. Entonces, yo no sé en qué lugar va a caer ese individuo. Si va a estar dentro del 80% o va a entrar en el 20% que requiere sí o sí la internación. Entonces, lo que se está haciendo con la cuarentena, y eso es lo que le diría a los periodistas y a la gente anticuarentena, es tratar de que, además viene el invierno, que las camas no sean, como ya saben, lo que está pasando en Chile, no sean ocupadas, todas en el mismo momento, y dejen en manos de los médicos, que también ahora voy a hacer un comentario sobre esto, en la decisión que pone en un respirador. Yo muestro en las charlas que doy, así conferencias a través de webinar, sobre esto, un slide que me impactó de Europa, del 30, ya es viejo, porque es del 30 de enero, de la gente de Italia, donde tenían la misma tasa de internación de entre 25 y 30 años que de 60 a 70. Y muchos entraron a terapia intensiva, pero se murieron menos los jóvenes. Entonces ahí la pregunta es, ¿se murieron poco porque no tenían comorbilidad o porque hubo una decisión de salvar a los jóvenes respecto a un individuo mayor? Doctora, sobre este punto... Y los médicos... Le consulto... Perdón, perdón. No, 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 perdón, yo termine la frase, porque esta particularidad de entrevistar a través de la web hace que uno sin querer interrumpa, así que por favor, termine. No, no, perdónenme ustedes. No, lo que yo quería dejar también en claro, que está pasando, estoy en contacto con todos los médicos de todo el mundo, y es la gran tasa de infección, porque este virus, que es más bueno hasta ahí, que el SAR1, tiene una alta tasa de contagiosidad. Ahí se robotizó la doctora. A ver si... Bueno, ahora en un rato. No, lo que yo le quería preguntar, era algo que había leído hace un tiempo, que me resulta muy interesante, sobre este famoso protocolo, doctora, ahí creo que ya me está escuchando. Le quería consultar, ¿existe un protocolo mediante el cual se va a asistir psicológicamente a los médicos que, llegado el caso, si la situación se agrava, deben decidir entre una vida u otra? Existe, existe acompañamiento terapéutico, no sé, especialmente ahora, no quiero mentir, en la ciudad de Buenos Aires. Yo sé, tengo contactos con gente de la provincia, y sí, están... y esto es un impacto... Es decir, es algo muy impactante para los médicos. Tomar una decisión de a quién, pon un respirador, porque quizás esa persona de 64 o 70 años es una persona sumamente activa, y bueno, y uno está bajando el dedo, y no somos Dios, somos médicos. Exactamente, exactamente. Doctora, respecto a esta situación de los respiradores, hoy el gobierno nacional garantiza que con estos números, digamos, todavía el sistema sanitario está preparado y no habría inconvenientes. ¿Cómo ve esta situación? ¿Y qué cree que va a pasar en los próximos días? Porque se hablaba del pico de contagios, tanto a finales de mayo, como ahora a mediados de junio. ¿Cómo ve esta curva de la que se está hablando? Sí, por eso mismo yo dije que en estos días había que ser cauteloso. Por esta curva también. Y el tiempo que se tomó fue para esto, para poder darle herramientas a los hospitales públicos y lugares privados de poder contar con las herramientas de atención. Pero no se olviden que no todo es COVID, que un individuo también en la etapa invernal puede tener otras enfermedades. Entonces, hoy no es que el 100% va a ser COVID, sino que va a haber otras enfermedades donde tiene que haber cama para esos individuos también. Entonces, esto es lo que se está poniendo en balance. Por supuesto que no surge el COVID, como fue la gripe A en el 2009, pero hoy tenemos que tener conciencia que debemos cuidar las herramientas que tenemos. Creo que vamos muy bien, pero hay que ser cauteloso. Y la última de mi parte, doctora, ¿es posible que no alcancemos ese famoso pico que se busca aplanar? Va a depender del comportamiento de estos días. Todavía falta, por eso soy tan cautelosa. Creo que estos 15 días van a ser sumamente importantes. Sumamente importantes. Por eso creo que debemos acompañar a las medidas que está haciendo el gobierno. Y hay dos excelentes ministros, tanto en la provincia como en la nación, que están trabajando en conjunto con asesores que realmente nos dejan tranquilos. Así que creo que hay que ser prudentes y hay que acompañarlos. Y usted lo ha sido, doctora. Muchísimas gracias por este contacto con nosotros. La verdad que es un lujo poder contar con voces tan autorizadas como la suya, no solamente en su carácter de investigadora, sino también en esto que decía usted de su trabajo cotidiano allí como inmunóloga. Muchísimas gracias, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad de poder hablar con los pacientes y volver a reiterar que hoy la vacuna es quedarse en casa, el distanciamiento de un metro, el usar el barbijo y sobre todo lavarnos las manos. Bueno, muchas gracias. Gracias. Que tenga buenas tardes. Y de cara a todo esto que está mencionando la doctora, poder pensar qué es lo que va a pasar a partir del 7 de junio. La verdad que a uno en el almacén le dice, ¿y vos que sos periodista? ¿Escuchaste lo que va a pasar? Y lo que uno escucha es que todo indica que se va a prolongar esta situación de aislamiento preventivo, probablemente con algunas actividades que no supongan demasiado contacto entre las personas que puedan ir volviendo a la normalidad, pero ni pensar en colegios, en gimnasios, en actividades artísticas, en actividades comerciales de alto consumo. Por supuesto, por supuesto. Porque, por ejemplo, hay lugares, o por ejemplo, veíamos lo que nos contaba el diputado de Corrientes, en Corrientes, restaurantes, gimnasios, ya empiezan a tener apertura. En Tierra del Fuego, provincia de la que soy oriunda, ya comenzó la actividad también en los gimnasios privados, por ejemplo. Entonces, bueno, depende las provincias. Que, por ejemplo, dicho sea de pasos o que decís vos de los gimnasios, claro, también depende qué clase de gimnasio tengas, qué instalación tengas, qué cantidad de personas pueden asistir, si efectivamente podés mantener distanciamiento entre las personas, si tenés un espacio a cielo abierto o no. Además están, por ejemplo, en algunas provincias siguen saliendo a la calle a hacer las distintas actividades a partir de los últimos números del DNI o de las patentes de los autos. Hay como una situación de división y de organización en ese sentido para poder avanzar en estas cuestiones y tal vez no estar chocándose o amontonándose con estas situaciones. Ahora, Meli, en lo que es lo que nos concierne a nosotros, que es capital y conurbano, me parece que nunca estuvo tan claro. Vos fijate lo que decía la doctora que es infectóloga, inmunóloga. Vos tenés inmunólogos, infectólogos, médicos, epidemiólogos, ministros, todos con el consenso de que esto hay que prolongarlo porque puede ser muy riesgoso. Y del otro lado, porque la verdad que la gente que me parece que dice que hay que salir de la cuarentena, creo que es entendible en cualquier provincia, menos acá, salvo los que se manifiestan en el obelisco y algunos medios que te piden salir de la cuarentena, acá la verdad, el consenso de los que saben es absoluto en que no se puede hacer. Porque estamos en plena etapa, lo dijo con mucho cuidado la doctora, vos le preguntabas, llegamos al pico y no sé, te dice. No, claro. Porque además todavía no llegamos al invierno. No, y además también este virus nos ha demostrado que incluso el mismo virus, según la geografía en la que esté desempeñándose el derrotero, es distinto. No es lo mismo como se ha comportado en Asia, como se ha comportado en Europa, como se ha comportado en América Latina, con, como decíamos siempre, las heridas ya abiertas de cada región. Ahora, plantear la verdad, una salida global es como una cosa sin sentido. Me parece que tiene lógica en cualquier lugar, menos en capital y con urbano. Por eso el gobierno nacional en esto está siendo bastante responsable y no por nada tiene estas reuniones y encuentros con los gobernadores que empiezan ahora también a ser de manera presencial. Recordemos que ayer Alberto Fernández se reunió con algunos gobernadores en Casa Rosada, estuvo presente Axel Kicillof, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, que viene estando presente en la mayoría de los encuentros, pero también vinieron gobernadores como Gustavo Bordet de la provincia de Entre Ríos y también Omar Perotti de Santa Fe. Allí estuvieron no solo hablando de las particularidades de sus provincias, sino que también firmaron un convenio, un programa que se llama Argentina Construye, que me parece que tiene que ver con otra forma de reactivación que le va a dar este impulso desde el gobierno nacional a las distintas provincias para poner, digamos, en funcionamiento el sector de la construcción, tanto pública o privada y es un convenio que también ya lo han firmado gobernadores como Gildo Infran en Formosa cuando Alberto Fernández fue, digamos, la semana pasada a esa provincia y también lo han firmado el gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, justamente. Ahora, la concentración que hay acá es un problema complicado, digo, porque no es que el Congreso de la Nación o la Cámara de Diputados y los senadores funcione en Catamarca, funciona acá, entonces vos tampoco podés graciosamente hacer venir 72 senadores y 256 diputados a lo que es el foco y el núcleo del mayor lugar de contagios. Sí. Se complica mucho el tema de lo presencial acá. Hay algunos que van y vienen igual. Sí, algunos, pero los pocos, sí. Sí, pero van y vienen. Sí. Ahora nos amplías eso, que te vi la sonrisa picarona. Sí, Ramón y varios, los que están acá los hemos visto. Sí, sí. Vamos a repasar información que tenemos resumida en placas que tienen que ver con los contagios, los motivos. Viaje al exterior 5.3%. ¿Esto por qué lo ponemos de esta manera? Porque se habla de distintas cuestiones de comportamiento del virus. Aquellos que son de contacto importado, otros que son de contacto comunitario. Ahí está, contacto estrecho con casos confirmados, 42.9% y transmisión comunitaria, 33%. Esto es lo que principalmente preocupa justamente de cara a la reactivación de algunas actividades. Un solo caso en una localidad, ya lo hemos visto, han generado desastres. Una persona que fue una fiesta con COVID, este famoso baby shower y cuánta cosa más que uno ha visto, basta con desatar un verdadero foco de riesgo para el resto de la comunidad. Lo mismo en los barrios populares de gran vulnerabilidad, a donde naturalmente el nivel de hacinamiento es mayor que en otros barrios. Mortalidad, 57.8% en hombres, 42.2% en mujeres. Y la edad promedio de mortalidad, de mortalidad, no de contagios de 75 años. También hago la salvedad, porque lo hablábamos recién con la inmunóloga, cada vez hay casos de personas más jóvenes que baja el promedio de edad de contagio. Acá estamos hablando de edad de mortalidad. Fíjense, prácticamente no hay distinción entre hombres y mujeres, es prácticamente a todos por igual. Vamos a ver qué pasa en esta provincia en particular, en Neuquén. Saludamos, ahí la estamos viendo a la diputada. A la diputada, digo bien, Alma Zapá, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy bien a ustedes. Bien, ahí, bueno, preocupados un poco, particularmente en la provincia, por la situación que se vive, están pegaditos a las fronteras de mayor riesgo, ¿no? Sí, en realidad, con respecto a la frontera, te referís a Chile, ¿no es cierto? Claro, sí. Nosotros tenemos muy controlado todo el tema de la frontera, toda nuestra provincia, nosotros somos la provincia que más pasos tiene, y la tenemos perfectamente controlada, ahora teníamos el tema de Pino Achado con respecto al paso de los camiones, pero hay muchos controles sanitarios también, ¿no? Después el resto de los pasos están cerrados. Estamos siempre hablando de controles que suponen exactamente que la toma de temperatura, ¿qué otra cosa se hace en los pasos fronterizos? Sí, los controles, hay equipos sanitarios, tienen que tener tipo un pasaporte de salud, de alguna manera, ¿no es cierto? Donde vienen ya con una previa de su país, en el caso de los choferes de los camiones, más lo que hacen en el paso fronterizo con respecto de la temperatura y con respecto de dónde viene, quién es, se ha hecho cuarentena en otro lugar, todas las preguntas que tiene el protocolo. También hay que tener en cuenta que no pueden parar los camiones, primero, el horario es de 8, 20 horas a 5 de la mañana y no pueden parar los pueblos. En este caso, nosotros no entran en las lajas. Ay, se nos congeló ahí la diputada. Neuquén, que es una provincia principalmente de atractivo turístico, pero también de mucha producción frutoartícola, por lo tanto, me parece que son dos de las actividades... La actividad es muy, claro, es verdad, es verdad, es verdad, muy castigadas en este sentido. ¿Son esas las actividades diputadas más castigadas? El turismo, la actividad agropecuaria, la actividad petrolera. Sí, Piola, nosotros sufrimos el gran golpe de la industria hidrocarburífera, sin ninguna duda, porque es los ingresos de las regalías que tiene la provincia de Neuquén para su funcionamiento, hospitales, escuelas, todo lo que hace al funcionamiento de la provincia, que es el mayor ingreso que tiene la provincia. Sin duda, su segunda matriz productiva es el turismo y la producción agropecuaria, que también están, bueno, el turismo sumamente golpeado y la producción agropecuaria también, porque vamos en un día a día. A veces tenemos problemas de transporte para transportar la hacienda, la lana no tiene precio, no hay exportaciones, no tenemos exportaciones, la fruta está pasando ya hace mucho tiempo por malos momentos, pero ahora aún peores, estamos pidiendo la emergencia, la prórroga de la emergencia. La situación no es diferente al resto del país y al resto del mundo, tal vez el temperamento nuestro siempre es propositivo y proactivo, no es de queja, sino de ir hacia adelante y de buscarle soluciones en la adversidad. Diputada, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Verónica Benahim la saluda. Bueno, decir y resaltar que usted aquí en la Cámara de Diputados es presidenta de un monobloque, lo cual es muy importante. Y por otro lado, preguntarle, el viernes va a ir el presidente de la Nación a Neuquén, a reunirse con el gobernador Omar Gutiérrez. Bueno, ¿qué cuestionamientos cree que se le debe hacer? ¿Qué pedidos se le debe hablar al presidente de la Nación? Y creo, no sé si tengo el malentendido, pero ustedes habían iniciado o presentado algún proyecto de ley o algún proyecto de declaración por el tema de Vaca Muerta. Bueno, en realidad, vamos a... Hola, Verónica. Nosotros siempre estamos muy honrados con la visita, en este caso del presidente, por supuesto que es bienvenido y nosotros tratamos de acompañar también en este difícil momento al presidente en todas las herramientas que sean necesarias. Con respecto del proyecto de... Vaca Muerta es un tema que me parece que hay que esclarecer el tema, porque Vaca Muerta es una formación geológica y es un territorio de 30.000 kilómetros cuadrados. Y hay otras dos formaciones también, que son los molles y el agrio, que también son hidrocarburíferas. Por ahí está bueno poder esclarecer en algún momento bien el tema, con respecto a lo que llaman Vaca Muerta, así en términos generales, y que la gente se confunde mucho si es un pueblo o qué es Vaca Muerta. Nosotros presentamos un proyecto que ya se resolvió, que es el precio del barril criollo, para poder sostener la actividad hidrocarburífera. El presidente, cuando hablamos, los presidentes de bloque con él, que tuvimos una teleconferencia, se comprometió a hacerlo y así fue. Hoy el barril criollo está en 45 dólares, lo que beneficia en el sentido de poder, no digo que sea la panacea, pero sí poder resolver los puestos laborales, poder resolver un poco la situación hidrocarburífera. No obstante, hoy ya anoche el petróleo llegó a los 40 dólares en el mercado internacional, así que somos sumamente optimistas con respecto a que los problemas se van a ir resolviendo. Diputada, muchas gracias por este contacto con nosotros, la agradecemos mucho y, por supuesto, seguimos de cerca, como lo hacemos con todas las provincias que componen nuestro país. Y la situación es la suya. Gracias, ¿eh? No, muchas gracias a ustedes. Buenas tardes. Con nuestra compañera Magalí Arends, más temprano, habló el diputado Alume de la provincia de San Luis y esto decía. Bueno, lo que ha pasado, nosotros con la Pampa tenemos un tratado que es el tratado de Carlen, lo tenemos celebrado desde el 2017, y en el marco de ese tratado es que los gobiernos provinciales han acordado algunas medidas que tienen que ver con la flexibilización de la cuarentena y que tienen que ver con transformar a San Luis y a la Pampa en una región donde se pueda circular libremente, por supuesto cuidando todas las medidas para garantizar el estatus sanitario que ambas provincias han logrado hasta ahora. Creo que es un paso importante que desde el interior y desde una visión muy federal se está dando ante esta pandemia, ¿no es cierto? Diputado, ¿esto significa que toda persona que pase desde la Pampa hasta San Luis o viceversa no va a tener que hacer cuarentena? Exactamente, se levanta ese requisito, vos sabes que parte del cuidado del estatus sanitario en las provincias es llevar adelante una cuarentena que garantice que quien ingresa a los territorios provinciales no trae o no transmite el virus y creo que es algo, un avance bastante importante porque primero demuestra que todo lo que fue el esfuerzo que se hizo a nivel nacional por parte del gobierno nacional de las medidas tomadas en la cuarentena ha tenido un resultado muy importante a nivel país a lo largo y ancho que hoy nos permite que los éxitos tenidos en el interior tal vez nos permitan como argentinos concentrar en Chaco y en el AMBA todos los esfuerzos para combatir la pandemia y creo que es realmente una señal muy importante frente a muchos actores políticos que tal vez en Buenos Aires agitan banderas en contra de las medidas tomadas que creo que han sido exitosas y ojalá podamos seguir contando con el acompañamiento y esto empieza a pasar ¿no? entre las provincias que empiezan a estudiar porque claro hay muchas actividades o muchas personas que viven en una provincia pero trabajan en la otra y son actividades que están exceptuadas y se les complica y de repente en alguno de los límites se encuentran con montículos de tierra ni siquiera con controles sanitarios bueno sobre esto vamos a hablar con el diputado Maquieira que ya está en comunicación con nosotros vía Skype precisamente de la provincia a la que estábamos haciendo recién mención ¿Cómo le va diputado? Gracias por recibirnos Bien, muy bien, muchas gracias a vos por los llamados Bueno, ¿cuál es la situación que se está viviendo actualmente de cara a la pandemia en La Pampa? Bueno, en nuestra provincia nosotros tuvimos 5 casos de personas que habían viajado al exterior ya hace unos 50 días esos 5 casos se recuperaron por suerte no tuvimos ni más casos ni ninguna defunción desde entonces el gobierno de La Pampa ha tomado varias medidas al respecto muy parecidas en principio a lo que se tomó después en todo el país pero unos días antes de empezar a cerrar la provincia y a controlar y bueno, luego de eso no tuvimos nuevos casos y se empezó a abrir paulatinamente a las actividades obviamente las primeras actividades que estaban permitidas se permitieron y hoy llegamos hasta el punto de que a partir de la semana que viene empezarán las actividades deportivas que eso es una novedad también para La Pampa ¿Qué tipo de actividades deportivas y con qué características? Exactamente, todas las actividades que no tengan contacto físico entre dos personas, digamos, dos o más personas como puede ser las actividades que usan una raqueta como puede ser el padel, el tenis los gimnasios también se permiten si no hay contacto obviamente entre las personas con un protocolo especial el ciclismo, el running, digamos distintas actividades que se van a poder hacer obviamente no el fútbol o otra actividad que implique mucha más gente más contacto físico Diputado, una pregunta que tiene que ver con lo político porque usted tiene mayor distancia está en La Pampa respecto a lo que pasa en Capital aquí en Capital y el Conurbano hay mucho ruido en torno a los liderazgos en el PRO dijo Cristian Ritondo que es su jefe en el bloque que hoy por hoy hay varios liderazgos o puede haber varios liderazgos en el PRO suman al nombre de Macri, el de por ejemplo el de María Eugenia Vidal otros suman a Martín Lustó que es un hombre que integra Cambiemos digo, esto ha pasado también con el propio Jorge Macri que dicen Mauricio Macri no es la única conducción posible ustedes de La Pampa y con más distancia no le pregunto de qué lado está pero qué piensa hay varias conducciones o Macri ejerce, Mauricio Macri un liderazgo que por ahora es indiscutido una pequeña corrección para que quede claro estoy en Capital Federal yo me quedé en Buenos Aires para las sesiones y demás la distancia igual la respeto obviamente como respetamos todos pero para que quede claro de hecho para volver a mi provincia debería ser una cuarentena de 14 días allá estoy considerando volver también lo que pasa que si voy y vengo se hace engorroso porque no podré recorrer pero bueno, es algo que en el resto de la provincia no pasa en mi provincia los legisladores tenemos que hacer eso creo que ahí hay un derecho que se vulnera pero bueno, aparte de eso y con respecto a su pregunta mire, yo creo que hay liderazgos intermedios y que van a crecer también liderazgos intermedios dentro del partido creo que siempre los hubo, ¿no? una vez que Macri era presidente a ver, Horacio Rodríguez Larrete y María Eugenia Vidal eran líderes también del espacio lo que no creo que haya o que no creo que vayamos hacia el liderazgo único de una sola persona como por ejemplo no tiene hoy el frente de todos el presidente es un líder nato pero también la vicepresidenta es una líder nata de ese espacio entonces, así como ese espacio tiene líderes intermedios o distintos líderes yo creo que nuestro espacio también está yendo a eso sumando a otros actores como bien usted decía ¿no? como puede ser Luz Torri, Tondo María Eugenia Vidal Horacio Rodríguez Larreta y el propio Mauricio Macri también, obviamente yo creo que que esa mesa se amplía y que le hace bien al espacio tener distintos líderes que consensúen las distintas posturas de Juntos por el Cambio Diputado, ¿qué tal? Buenas tardes Verónica Benahim lo saluda bueno, yo le quería preguntar algunas cuestiones más cotidianas de La Pampa pero aprovechando que está en Capital Federal también me imagino que recibe algunos reclamos y que es mucho más fácil poder trabajarlos de manera presencial y aquí en la Capital Federal ¿qué cuestiones cree que son un problema a atender en su provincia en el día en la actualidad digamos? bueno, mire nosotros hemos avanzado bastante desde La Pampa en la apertura de casi todas las actividades ¿no? hasta hace poco lo único que faltaba eran algunos profesores de educación física por ejemplo o profesores de tenis de distintas disciplinas que no podían yo creo que lo que falta ahora o al siguiente paso cuando lo habilite también el gobierno nacional en los próximos meses sería el tema de la educación ¿no? poder volver a clase yo creo que eso sería importantísimo con todos los recaudos necesarios y en una provincia claro que no tiene casos y hace 50 días que no tenemos casos yo creo que la parte económica empezó a activarse obviamente que todos quisiéramos que eso hubiera sido antes pero había una cuestión sanitaria que preocuparse y ahora obviamente lo que resta es poder acompañar también a todas aquellas pymes que sufrieron este aislamiento ¿no? en La Pampa y en todo el país pero nosotros tampoco somos ajenos a la realidad que pasa en todos lados y mi rol también de forma virtual en muchos casos es poder escuchar a esos pambianos escuchar a aquellos vecinos que tuvieran algún problema muchos pambianos que estaban afuera de nuestra provincia ¿no? de alguna manera parados en el país bueno articular con las distintas autoridades para su vuelta a casa ¿cómo está ese tema de los parados? los parados en el país la mayoría fue volviendo cuando vuelvan a la provincia tienen que hacer 14 días digo en el país afuera de La Pampa ¿no? sí, sí, sí en el resto de las provincias y los varados pampeanos en el exterior todavía quedan algunos casos que estamos elevando en este sentido el gobierno nacional para su resolución pero los que estaban afuera de La Pampa fueron volviendo la mayoría hay mucho estudiante también que está en Córdoba o en Capital Federal en nuestra provincia se utiliza eso digamos porque no todas las carreras están cubiertas en La Pampa y en muchos casos no han vuelto porque tienen un departamento o un lugar ahí pero muchos están volviendo o hacen la cuarentena y después pueden en La Pampa obviamente si no se corrobora ningún síntoma circular tranquilamente diputado de vida cuenta la cantidad de días que no se registran casos de COVID positivo en la provincia de La Pampa ¿están permitidas las reuniones familiares? estaban permitieron en su momento una reunión familiar hace dos semanas y a partir de este fin de semana se permiten todas las reuniones familiares hasta 10 personas y también algunas otras reuniones de amistades por ejemplo no lo cierran solo a familias y eso lo van a permitir los fines de semana a la par de la apertura de bares y de cafés y de restaurantes casi casi una normalidad sí todos somos lo mismo diputado justamente la pregunta tiene que ver con eso ¿no es un poco estéril el tema de plantearlo como una sola cuestión global levantamos la cuarentena o no cuando parece que hay como dos realidades la realidad de la pampa y la enorme mayoría de las provincias donde están casi en fase 4 o fase 5 y el resto con 904 casos ayer por ejemplo en capital y conurbano lo lógico parecería ser aflojar en el resto del país y continuar con la cuarentena tal como estamos en capital y provincia no sé cuál es su opinión diputado no yo creo que eso es lo que hacia eso vamos y creo que es un poco lo que está pasando este país es federal cada vez que un gobernador por ejemplo de mi provincia solicita algo como esta actividad de los fines de semana poder hacer actividad física o los días de semana poder hacer deporte en alguna escuela de tenis por ejemplo le pide al presidente de la nación y el presidente lo habilita con lo cual yo creo que vamos a esa una realidad en que un montón de provincias que no tienen casos que no tuvieron casos en los últimos 50 días y que siguen los protocolos puedan llegar a lo que era quizás la normalidad no quizás como estábamos en febrero que uno quizás iba a una fiesta o nos vivieron miles de personas pero sí por lo menos una realidad que les permita a todos trabajar ver a su familia y poder vivir lo más parecido a la normalidad antes del virus mientras en capital en las grandes ciudades quizás en Córdoba o en las ciudades digo que haya casos seguimos con una cuarentena en fase 3 o 4 dependiendo de eso yo creo que vamos a esa realidad conjunta claro diputado una consulta que tiene que ver con los límites provinciales esta situación entre los gobiernos la Pampa también limita con San Luis una provincia que tiene prácticamente todo su territorio cerrado y que bueno tiene algunas algunas cuestiones también con Córdoba debido a esta situación ¿cómo es la relación entre ambos gobernadores y entre los trabajadores que tienen que estar de un lado y del otro? bueno como toda la cuarentena genera fricciones sobre todo con un trabajador por ejemplo de Córdoba que quiere ir a la Pampa la Pampa le pide hoy que haga 14 días de cuarentena lo cual complica su trabajo porque obviamente no puede estar 14 días y trabajar en ese sentido en caso de San Luis ayer el gobernador de San Luis estuvo en nuestra provincia y se va a firmar un convenio que va a ser ratificado por la legislatura provincial que va a permitir la libre circulación entre las dos provincias en primer caso para aquellos pampeanos por ejemplo que estén en San Luis y quieran volver no tengan que hacer los 14 días de cuarentena y lo mismo de los de San Luis hacia los que estén en la Pampa de San Luis hacia su provincia y esto en los siguientes pasos si lo habilita también el gobernador nacional con respecto al turismo podría permitir que las dos provincias con sus fronteras cerradas cualquier otra provincia que si tenga casos pueda tener más circulación entre una y otra diputado que irá muchísimas gracias por este contacto con nosotros que tenga buenas tardes y seguramente en el transcurso de estos días lo volveremos a consultar por alguna otra cuestión gracias muchas gracias a ustedes un saludo buenas tardes igualmente vamos a compartir más información que tenemos resumida en placas el COVID en números casos generales en toda la Argentina casos confirmados 18.319 casos en las últimas 24 horas 904 y cantidad de personas fallecidas 570 provincias sin ningún caso la provincia de Formosa la provincia de Catamarca dos provincias a donde el virus todavía no golpeó la puerta digo todavía porque estamos hablando permanentemente de contagios que pueden provenir incluso de otras provincias y por algún motivo familiar o de trabajo generan preocupación o algún foco de contagio en alguno de estos territorios provincias sin casos confirmados hace ya más de 14 días ojo porque esta es información siempre que está como en movimiento o en proceso de actualización y a veces no hay ninguno hasta que de pronto hay uno y vuelve todo para atrás pero hasta aquí son las provincias de San Luis de La Pampa La Rioja Santiago del Estero y San Juan Ay me quedé porque la quería mirar a a Vero porque vos ayer habías mencionado también tengo la corroboración de ese dato de Tierra del Fuego eso en Ushuaia hubo uno después de 30 días de no haber un contagiado en Ushuaia y en Río Grande hace 54 días que no tienen ningún caso ahora hay un tema que es un tema muy complicado que están estudiando cómo se resuelve que es justamente el que hacía referencia recién el diputado Maquia que es el tema de los traslados vos cuando habilitás cuando permitís que por ejemplo Verónica viaje a Tierra del Fuego a visitar a su familia ¿cuándo? por favor bueno porque me entendés a lo mejor hay mucho tiempo que no tenés casos a toda la familia a toda tu familia por eso pero digo si pero vos estás viviendo en un lugar donde el 85 90% de los casos está concentrado acá digo ¿cuándo se la habilita? ¿cómo sabemos que ella no es portadora? entonces es un tema para las provincias muy complicado lo explicaba recién el diputado el gobernador de La Pampa te dice mira venís de Buenos Aires acá no entrás o si entras tenés 14 días de cuarentena está bueno lo que vos decís porque esto lo revivó esta polémica la revivó la mismísima Susana Jiménez parece mentira que en este programa estemos hablando de ella pero sí porque claro ella había cumplido aquí un aislamiento además es una persona que está dentro del rango de personas que están de mayor riesgo mayor exposición cuando viaja a Uruguay también había otro debate respecto de si debía ¿por qué la dejan ingresar o no? si la dejaban ingresar que ingresó de manera legal el vuelo fue autorizado etcétera que es otro debate pero si debía a su vez al pasar de un país a otro limítrofe cumplir aislamiento o no ella dijo no yo ya cumplí yo ya estuve encerrada más de 60 días en mi país allá en la Argentina claro pero ¿qué pasa cuando vas a otra provincia u otro país? bueno esas son decisiones que están en permanente tensión porque esto afecta no solamente la vida cotidiana de las personas sino las actividades económicas pero hay que entender que para la totalidad del país nosotros somos el contagio y tienen razón estamos acá es verdad no, no porque justamente hay países que están saliendo y bueno se exponen nuevamente a traer a transportar el virus como se suele decir respecto a los viajes a los vuelos a las distintas provincias por ejemplo a Tierra del Fuego está llegando un cronograma que van tres o cuatro vuelos por mes nada más desde la capital federal hacia Ushuaia y desde Córdoba a Ushuaia Aerolíneas Argentina habilitó digamos un cronograma muy acotado de vuelos que están yendo al menos a la provincia que es aerodependiente recordar una isla y que son tres mil kilómetros de distancia y que necesita sí o sí de vuelos para poder tener conectividad con el resto del país pero en materia de turismo y se plantea una idea muy interesante que están discutiendo los gobernadores con el gobierno nacional ¿sabés cuál es? por ejemplo vos en La Pampa prácticamente no tenés casos si vos sos pampeano y querés ir in avión a Tierra del Fuego a hacer turismo o a Neuquén podrías ir porque estamos vinculando zonas donde no hay contagio claro digo misiones por ejemplo con la provincia de Santiago del Estero si no hay contagio podés repito el tema es que pasa como en el Congreso esto es Ezeiza esto Aeropar que está concentrado todo acá descentralizar los viajes para que por ejemplo si vos sos de Entre Ríos si querés Tierra del Fuego puedas es una idea habrá que ver a lo mejor el gran resultado de esto es una mayor descentralización a todo nivel económico político y a mí me gustaría eso que decís vos también en algún momento pensarlo a nivel regional no solamente solidaridad o digamos cuestiones de coparticipación no en términos económicos solamente sino de decisiones entre las provincias sino a nivel regional que hubiera pasado con Chile o con Brasil si toda Latinoamérica hubiese pensado en un plan integral en las falencias de lo que es el Mercosur extraeconómico efectivamente sabes que ahí no hay empatía política obviamente entre Bolsonaro y Alberto Fernández no hay empatía tampoco había empatía con Piñera ese es el tema principal bueno hubo al principio de la cuarentena varias charlas entre Alberto Fernández y el resto de los presidentes de Latinoamérica que fueron organizadas por Sebastián Piñera el presidente de Chile en su momento y donde Alberto Fernández además reclamaba que se tenga en cuenta todos los presidentes y esto hacía referencia a que también esté presente el presidente de Venezuela Maduro que estaba totalmente excluido de estas charlas que tenían estos presidentes de la región donde se evaluaba país por país como venía siendo la cuarentena y la pandemia en cada lugar bueno no sé si se siguen llevando adelante estas conversaciones porque se ha avanzado más por el grupo de Puebla pero en un momento estaba esta situación y había mucha fricción justamente con Sebastián Piñera la displicencia de Brasil es lo que generaba alarma por ejemplo en el diputado Varas de Corrientes tengo 400 kilómetros de límites y si se me multiplican los contagios me complican corrientes y misiones efectivamente sin dudas y sin dudas vamos a ver qué está pasando en la provincia de Buenos Aires de cara al COVID estamos ya en contacto con el diputado Fagioli diputado ¿cómo le va? ahora sí mala mía mala mía le di un ingreso malo fallido tendrá que haber esperado un poquito ahora sí ¿cómo le va diputado? buenas tardes bien bien ¿cómo andan ustedes? bien hablando bueno de decisiones que son muy difíciles de tomar porque tienen distintas variables que entran en tensión estamos siempre hablando de cuestiones económicas pero sanitarias y turísticas también bueno me parece que el diputado todavía hola hola ahí ahí ahora ahí va ahí tiene que entrar el diputado perdón error mío ahora bueno cuéntenos puntualmente repetíme que no escuché la pregunta estábamos hablando antes entre nosotros con mis compañeros aquí en el piso sobre estas decisiones tan difíciles de tomar entre provincias a donde entran en tensión distintas variables la económica la turística la cuestión sanitaria por supuesto la psicológica porque hay gente que vive en una provincia pero trabaja en otra o viceversa tiene su familia en una provincia pero tiene que movilizarse a otra bueno complicado tomar decisiones caso por caso sí la verdad que es una situación realmente compleja la verdad yo y todos mis compañeros de bloque estamos sumamente contentos con las decisiones que ha tomado Alberto Fernández el presidente el gobernador Axel Kicillof de tomar la decisión de cuidar a todos los argentinos cuidarnos la salud obviamente entendiendo la situación compleja que venimos arrastrando y que esto genera la economía y demás pero son cosas que creemos que con decisiones concretas con políticas y con una Argentina sobre todo de pie y con todos sus patriotas trabajando para el mismo lugar vamos a poder sacar adelante es sumamente difícil sobre todo porque también ninguno de nosotros tuvo la experiencia de haber vivido en una pandemia de cómo enfrentarlo nos engancha con un país complicado también entonces en la marcha se van tomando decisiones que por ahora entendemos que son muy correctas pero que bueno que también tenemos una situación compleja que es la situación económica y todas las emergencias que nosotros en el Congreso en esa jornada larguísima de sesión que tuvimos a principios de año votamos un montón de emergencias sanitarias sociales económicas que bueno que también nos pone otro desafío con un país complicado económicamente afrontar una pandemia pero creo que lo estamos haciendo muy bien Diputado ¿cómo le va? Verónica Benahim lo saluda bueno usted viene del campo de lo popular del trabajo social ¿cómo ve esta situación que se está desarrollando en los barrios más vulnerables de la provincia de Buenos Aires? ¿qué evaluación puede hacer al respecto y seguramente tal vez usted esté trabajando en este momento también en esos lugares? Sí así es no solo vengo de los movimientos sociales de los sectores populares sino que también soy un vecino de un barrio popular de esos 4.400 barrios populares que existen en la Argentina que tiene una pobreza estructural inmensa que no están urbanizados y demás que es uno de los ejes que hay que poner mucho hincapié para poder sacar la Argentina adelante la verdad la situación es compleja como te decía se viene arrastrando una situación económica complicada la pandemia obviamente no ayuda porque la gente en los barrios populares vive del día a día del mango de lo que consigue entonces agudiza y complejiza vuelvo a repetir se han tomado decisiones desde el gobierno acertadas de asistencia de apoyo de fortalecimiento de viandas y demás que obviamente siempre hay cosas para mejorar pero que son decisiones que son necesarias porque vos en un sector donde no podés garantizar el trabajo diario y la familia vive el trabajo diario si vos no garantizás que a esos sectores les lleguen determinados recursos económicos o sea dinero o alimentos es muy difícil entonces la situación en los barrios populares es compleja entendemos que si seguimos agudizando y enfocándonos hacia esos sectores y llevando adelante políticas concretas para esos sectores que hay muchísimas más políticas que tenemos que desarrollar vamos a estar bien pero bueno acá se vive de forma colectiva la cuarentena también es muy difícil hacer cuarentena en las casas porque no están las condiciones de edilicia son temas que tendremos que ir pensando en este proyecto de reponer de pie a la Argentina uno de los temas que yo siempre planteo es integrar socialmente y urbanizar los barrios populares es un eje que no podemos dejar de edilicia la pandemia pone justamente al descubierto algunas cuestiones que tienen que ver con lo estructural y muchas personas se preguntan ¿qué ha pasado durante todos estos años que esas cuestiones estructurales como por ejemplo que hoy en un barrio vulnerable no tenga agua potable ¿qué pasó? ¿por qué eso no se terminó? se subsanó claro se subsanó ¿por qué a esta altura del partido estamos hablando de esos problemas que son digamos nivel inicial? sí, sí aparte todos sabemos que una de las primeras recomendaciones para cuidarnos del COVID-19 es la higiene lavarnos las manos cuidarnos entonces si no tenemos lo principal que es el agua es muy difícil yo lo que creo es que hay un abandono de los sectores populares los últimos cuatro años fueron muy duros para nuestro sector el gobierno cambiemos no generó políticas para urbanizar los barrios populares para generar mejores condiciones edilicias en las villas en los asentamientos en los barrios populares y me parece que eso lo que hizo fue la pandemia hoy lo que hace es agudizar esa falta de trabajo en esos sectores por eso creo que es un tema que no podemos dejar de discutir hoy en pandemia en el post pandemia es cómo vamos a trabajar para sacar a esos más de 5 millones de personas que vivimos en barrios populares de esa situación de precariedad diputado en función de la rigurosidad histórica digamos que es cierto los últimos cuatro años fueron malos es cierto que gobernó cambiemos pero la verdad que el peronismo tiene también toda una historia de gobierno desde el año 87 y obviamente bueno había políticas que en algún momento generaron más trabajo pero como dice Verónica y como dice también Melina digo la verdad que las soluciones estructurales no aparecieron nunca incluso con distintos modelos de gobierno ni con sectores o economías más liberales como las de Menem ni con economías como las del kirchnerismo digo los problemas estructurales no encontraron solución me parece ¿no? no claramente son problemas estructurales que se vienen arrastrando el tema es que lo que arrastrando perdón lo que ya se venía arrastrando se abusó muchísimo y eso es una complicación lo que nosotros tenemos que hacer es empezar a pensar en cómo resolvimos los problemas estructurales antes de resolver otras cosas si nosotros no resolvimos los problemas estructurales garantizamos que nuestra población viva en condiciones dignas es muy complicado por eso hay que poner mucho hincapié en la urbanización e integración de los barrios populares hay que poner mucho hincapié en reactivar la economía de abajo hacia arriba hay que poner mucho hincapié en generar trabajo digno en fortalecer las pymes en fortalecer los pequeños productores en levantar la Argentina de abajo hacia arriba vivir del derrame de lo que dejan los concentradores a propósito de lo que ustedes están mencionando también no dejar de lado otra realidad de una población vulnerable como es la población carcelaria también muy importante en la provincia de Buenos Aires que ha traído muchísimo debate muchísima discusión con situaciones de nuevo prepandémicas de hacinamiento de personas a donde no se ha revisado siquiera si tenían lavandina alcohol en gel o agua para poder lavarse las manos independientemente del aislamiento que esa es otra otra cuestión me parece que que es atendible todos aquellos debates pero que en definitiva más allá de quedarnos en el debate se solucione se resuelva se revise de verdad cómo viven cómo vivimos los argentinos si 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 para nosotros es clave nosotros lo venimos planteando la situación en las cárceles es bastante compleja hay que poner el ojo ahí hay que generar las políticas necesarias aparte tenemos la suerte de vivir en un país muy extenso en tierra que podríamos tranquilamente generar que no tengamos una concentración y un hacinamiento tan grande en las ciudades podríamos repensar también la distribución de nuestro país generar lotes con servicio desarrollar y volver a reactivar los pueblos del interior de la provincia de Buenos Aires y el país que quedaron abandonadísimos se pueden hacer millones de cosas que nos permitirían vivir en una Argentina muchísimo mejor distribuida y con muchísima más capacidad productiva económica y demás diputado perdóneme no sé si habló con el gobernador pero digo le contaron algo si no habló con Kicillof qué pasó en la reunión con Rodríguez Larreta porque está claro que el gobierno de la provincia quiere acentuar a partir de los casos que hay acentuar el tema del control la cuarentena y hay muchos pedidos a Larreta para aflojarla en capital ¿sabe qué hablaron concretamente los dos o no? No puntualmente no hablé a ver comparto en la necesidad de no flexibilizar tanto la cuarentena hay una puja de los sectores económicos por abrir la cuarentena que eso lo único que va a traer es complicaciones en el sistema de salud va a traer muchísimos más contagios va a traer muchísimas más muertes eso nosotros lo que tenemos que lograr es seguir manteniendo un trabajo sólido desde el punto de vista sanitario para evitar que esto se desmadre y para seguir controlando la situación como se viene haciendo comparto 100% lo que se está haciendo de la provincia de Buenos Aires de seguir desarrollando todas las instancias necesarias para avanzar en políticas conjuntas entre las intendencias entre las organizaciones sociales entre la iglesia pensar en conjunto entre todos los actores como se haría de esto pero es muy importante que no se flexibilice la cuarentena al 100% porque eso lo único que traería es complicación Diputado Fagioli muchísimas gracias por este contacto con nosotros ha sido muy amable me parece que sí que es muy urgente revisar las condiciones cotidianas en las que vive gran parte de la población habida cuenta además que en la provincia de Buenos Aires se concentra una población muy importante de niños vulnerables hambriados y también de personas que están en edad de riesgo gracias no así es muchas gracias gracias a ustedes por ser tan amables y por haberme permitido estar buenas tardes hasta luego como todos los días el Ministerio de Salud no solamente elabora este informe cotidiano donde se resume en números en cifras en estadísticas como avanza esta pandemia sino que también depende del día invitan a distintos referentes a propósito de algunas efemérides o algunas circunstancias que consideren importantes ellos para consultar el caso de hoy fue la invitada del referente del movimiento Ni Una Menos la colega Ingrid Beck y esto decía hoy se cumplen cinco años de Ni Una Menos la primera movilización masiva que reclamó medidas para terminar con los femicidios en todo el país hace cinco años cada 30 horas una mujer era asesinada por razones de género hoy en emergencia sanitaria por la pandemia de coronavirus mientras el resto de los delitos disminuye los femicidios se mantienen hablamos de números pero son vidas de mujeres el registro de la corte el único oficial hasta ahora nos da los datos del año pasado 268 víctimas directas de femicidio y de femicidio vinculado y cinco travesticidios y transfemicidios en la Argentina son asesinatos que dejaron sin madre a 222 niñas y niños los femicidios son la expresión más extrema de la violencia machista son la manifestación más cruel de la desigualdad es decir que en este país se violan sistemáticamente los derechos humanos de las mujeres otro dato es que siete de cada diez de las víctimas de femicidio fueron asesinadas en sus casas sabemos que la recomendación para reducir la propagación del coronavirus es quedarnos en casa ¿qué hacen en esta situación las mujeres encerradas con sus agresores? el mensaje de ni una menos fue y es que no estamos solas entonces lo que quiero decirles a esas mujeres es que no están solas que si están atravesando una situación de violencia pueden salir de sus casas pueden ir a pedir ayuda si necesitan denunciar y pedir medidas de protección pueden salir de sus casas que si necesitan acceder a una interrupción legal del embarazo pueden pedirla nadie puede negarles ese derecho los servicios de salud de asistencia los juzgados el personal de las fuerzas de seguridad no pueden negarles sus derechos la atención a las víctimas de violencia es un servicio esencial ninguna mujer niña niño o adolescente están obligadas o obligados a permanecer encerradas o encerrados con un violento hay líneas telefónicas de orientación y asesoramiento líneas de asistencia y de emergencia la línea 144 funciona en todo el país para hacer consultas además de las de cada provincia y municipio el 0800 222 3444 de la dirección nacional de salud sexual y reproductiva también funciona en todo el país y la línea 102 para niñas niños y adolescentes también es una línea de asistencia el estado debe estar presente para cada una de esas mujeres y para cada una de esas niñas y cada uno de esos niños y aprovecho este espacio para hablarles a quienes conocen o saben que alguna mujer está pasando por una situación de violencia el distanciamiento no es indiferencia podemos intervenir tenemos que intervenir somos una red inmensa que no se deshace con una pandemia siempre hay una amiga una vecina una colega dispuestas a demostrarnos que no estamos solas ni una menos vivas nos queremos ni una menos vivas nos queremos las mujeres pensar y recordar en cada una de las historias de aquellas mujeres que en primera persona tuvieron la suerte y la oportunidad de pedir auxilio de pedir socorro de avisar de algo que les estaba pasando estén atentos más que nunca en estas circunstancias de pandemia puede haber una mujer que esté en un riesgo y que depende su vida de tu compromiso gracias gracias a ustedes buenas tardes nos encontramos mañana se quedan con Karin Cohen ¡Gracias!